¿Qué tal amigos de Xtreme Base Audio Car? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Y pues yo la verdad estoy excelentemente bien ¿Y saben por qué? Porque me acaba de llegar Este pequeñín Es el Sundown X Doble bobina de 4 ohms Este pequeño Pequeño monstruito Este subwoofer es este Como ya lo mencioné Doble bobina de 4 ohms Este Así es que lo puede Se puede bajar a 2 ohms Y También trae este Bueno ahorita no se ve Pero es Black Coil ¿Qué es eso? Que trae Trae la bobina negra Y me van a decir ¿Para qué la bobina negra? ¿Qué tiene diferencia? Pues la diferencia es que Aguanta aún Mayor este Mayor temperatura Y pues por lo que he oído Aguanta más watts RMS Este subwoofer Es de De 750 watts RMS Pesa Alrededor de unos 13 14 kilos Y pues la verdad Este Está muy Muy Está muy bonito Este subwoofer Como lo pueden ver Una chulada de subwoofer Subdown X De 8 pulgadas Se ve este Realmente Grande Está Está pesadito El subwoofer Y pues a ver Qué tal Qué tal jala Que tiene que Que huirse Muy muy bien Terminales donde se conecta El cable Son de los de Alta Excursión De la subdown Y la otra vez les había dicho Que me iba a llegar Un subdown SA Pero pues llegó primero Este Este monstruito Que es el Subdown X A ver Qué tal Qué tal suena En la Golf Extreme Bass Espero que suene Muy muy bien El Si quieren que haga un video mostrando este dibujo Por favor denle like al video para saber que quieren ver el otro video ya conectado Ya conectado al amplificador MTX Que es el que tengo disponible ahorita MTX de 1200W RMS Chulada de Subwoofer Bueno amigos eso ha sido todo espero les haya gustado el video Solo era para mostrarles esta pequeña belleza de Subwoofer Y pues espero les haya gustado Nos vemos luego y que estén muy bien Bye Yeah man I'm about dead I own that I'm snapping Y'all niggas ain't talking about nothing Y'all niggas ain't talking about nothing No No